¿Cuál es la situación en Puerto Rico? Bueno, la situación en Puerto Rico ahora mismo está un poco difícil, pero se está bregando. El gobierno ha hecho excelente trabajo. ¿De qué parte están recibiendo ayuda? ¿Cómo? ¿De qué están recibiendo ayuda de ella? Bueno, los que han recibido ayuda, pues están recibiendo buena ayuda. Yo he visto en mis propios ojos que están recibiendo buena ayuda. ¿Y cómo se manejan? ¿Cuál es el problema de la luz? ¿Qué zonas tienen luz? Bueno, los comentarios que yo he escuchado es la zona de Bayamón. Hay dos o tres áreas de Bayamón, Guaynabo, que tienen luz. Pero casi todo el país entero está sin luz. Está destrozado los postes, está todo el alambre en el piso, todo. ¿Y cómo se hacen con la situación para adquirir efectivo en los bancos? Mija, haciendo unas largas filas en las ATH y en el banco también. Larga, larga fila para todos, fila. ¿Y los sistemas de aguas? Los sistemas de aguas, bueno, en algunos pueblos hay agua, en otros no. Por lo menos donde yo resido nunca se fue el agua. ¿Y con quién se va a quedar aquí en República Dominicana? Con mi familia. ¿O sea, su familia es de República Dominicana? Sí, sí, yo soy, mi madre es puertorriqueña y mi padre es dominicano. Ok, pues mucha suerte. Gracias. Miguel Gantus. ¿Miguel? Miguel Gantus. Ok, gracias. Gracias.